Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que es una herramienta que este gobierno provincial necesitaba principalmente para facilitarle el acceso al crédito a muchas de nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros emprendedores que a veces no consiguen la garantía necesaria para acceder a esos fondos para el desarrollo de su emprendimiento, de su comercio, el desarrollo rionegrino. La provincia viene desde hace más de 10 años financiando un montón de herramientas, pero que a veces lo más importante es la garantía, no particularmente porque la provincia quiere obstaculizar el acceso al crédito, sino porque por su reglamentación necesita garantizarlo. Y además hoy, con un mercado de capitales mucho más abierto, con una tasa de interés que tiende a la baja en el acceso a los fondos de la banca privada, requieren garantías. Y esta condición es ineguanón para que nuestros emprendimientos se desarrollen. Esa garantía, que es insuficiente a veces por el capital, a veces porque no tienen un inmueble para poder hipotecar o para poder prender. Bueno, la provincia de Rionero pone en marcha este fondo de garantías rionegrino que va a permitir que todos aquellos que necesiten financiarse a partir de un apoyo del gobierno provincial con un fondo de garantías específicos puedan hacerlo. Creemos que es parte de una herramienta que estaba pendiente. Muchas de las provincias ya la tenían, en algunos casos particularmente la provincia de Rionegro con una empresa como es Rionegro Fiduciaria, además que lo puede instrumentar y lo puede llevar adelante, consideramos que es un gran aporte para el desarrollo rionegrino. Y particularmente lo que hay que entender es que a veces los fondos provinciales son insuficientes. Entonces siempre la provincia busca a partir de sus mecanismos y herramientas de financiamiento facilitarles a aquellos el primer crédito, facilitar lo que es el financiamiento a lo mejor de mediana escala, pero hay otros organismos como es el BICE, el CFI, lo que son los organismos internacionales y la banca privada que obviamente tienen otros requerimientos para poder acceder a esos financiamientos que son mucho más elevados y estos fondos permiten que aquellas empresas que necesiten acceder a esas líneas de financiamiento puedan garantizarlos a través de esta herramienta. Y además en esto hay que pensar que es una herramienta de mediano plazo, los financiamientos de largo plazo requieren fondos muy específicos para esas garantías y esta ley que realmente viene muy bien en un momento como este donde la provincia además está pasando por un proceso de mucho desarrollo económico. Esto pensemos en todo lo que está pasando en Sierra Grande, lo que está pasando en la localidad de San Antonio Oeste, el desarrollo de todo lo que va a ser el oleoducto, el gasoducto, todo lo que son las nuevas zonas bajo riego, lo que es inversión en pivot, son todas inversiones muy importantes y además para desarrollar la pyme local es muy importante el financiamiento. En esto que el gobernador siempre insiste, que quiere que el derrame más importante de cada una de estas herramientas que hoy pone a disposición el gobierno provincial, sea para el emprendimiento local, sea para la pyme local, para el comercio local, bueno, una herramienta más para garantizar que esos financiamientos queden en la provincia de Río Negro es este fondo de garantías.